Hola, les habla Erika de la Vega y bienvenidos a En Defensa Propia. Yo me imagino que muchos ya están listos para este shot de energía semanal, donde el único objetivo es recordarte que tu camino hacia la reinvención puede ser incómodo y también puede ser complicado, pero no es ajeno al de todos los demás. En ninguno de los episodios de este podcast existe la resignación. Aquí no vas a encontrar excusas para quedarte paralizada ante la ansiedad que produce la incertidumbre y menos en esta conversación con mi súper invitada de hoy. Ella es Alexis de Anda, nació en Coyoacán, Ciudad de México. Ella es comediante y aunque al principio de su carrera creyó que quería ser actriz, con el tiempo se dio cuenta que no quería contar las historias de otras, sino la suya propia a través del humor. Muchos la conocieron por el programa Fashion Police en E! Entertainment Television, otros la vieron en sus especiales en Comedy Central y otras como yo la conocimos en Netflix, en su primer show de stand-up comedy llamado Mea Culpa. Pero ya va, Alexis acaba de estrenar su segundo show en una intensa gira por México durante todo el mes de junio llamado Putona pero espiritual. Bueno, grabamos esta conversación en uno de los espacios de WeWork en DF con un grupo de gente chévere. Y aunque suene irónico, le bajamos dos al humor y le subimos cinco a la reflexión para hablar de cómo ella logró transformar su manera de ver la vida. Es un viaje poco común, pero ya sabemos que en el mundo de las reinvenciones no hay un camino correcto, sino el que nos da los resultados que queremos. O mejor dicho, los que necesitamos. Hoy Alexis habla en Defensa Propia. Muchas gracias, gracias Erika. Hola a todos, muchas gracias por venir. Espero que sea porque están interesados en esto y no nada más para salirse del trabajo tantito, ¿verdad? Pero por la razón que sea, va a ser una plática increíble. Muchísimas gracias, de verdad, qué honor estar contigo hoy. No, por favor, va a ser el primero de muchos, yo lo sé. Mira, Alexis comenzó en la actuación. Ella vino de una familia de cine, tu papá cineasta, y pensaste que tu futuro era la actuación. Sí. Y por ahí comenzaste a estudiar y a prepararte para ser una gran actriz. Sí, pues crecí con una familia de cine. Mi abuelo era de los primeros productores de cine en México y mi papá fue director y escritor y demás. Entonces crecí en foros y en locaciones y con actores y me parecía lo más lógico. Desde niña también me encantaba hacer obras de té. Llamar la atención, llamar la atención como se pudiera, ¿no? ¿Y tienes hermanos? Tengo una hermana mayor, tres años. ¿Y ella no llamaba la atención como tú? No, se lo permitía. O sea, quería, pero no había espacio para dos. Aquí solo una podía brillar. Claro, porque cuando tienes una hermana, se puede ver la diferencia entre una y otra y se le puede ver la caída. Y entonces se puede ver la comparación, como que esta niña está llamando demasiado la atención. Ella no fue así, la grande no fue así. No, ella no fue así. Y digo, realmente tampoco es su personalidad tan protagonista, pero a mí lo que más me gusta es que me vean y me escuchen y sentir que importo. Pero eso es interesantísimo, porque tú sabes qué me ha pasado, que las mujeres que se dedican al entretenimiento o que, no sé, o de repente mujeres que tienen muchos seguidores, en Instagram, qué sé yo, son tímidas. En la vida real. En la vida real. Y tú no, no, nada. O sea, no tienes esa parte que si soy, no, yo soy introvertida. Yo soy introvertida. Sí. Y soy más callada como en la vida normal que en la vida de los medios. Y no me gusta llamar la atención. A mí me fascina llamar la atención. Pero he aprendido que hay lugares para llamar la atención y otros en donde no. O sea, se vuelve muy desgastante querer ser el centro de atención todo el tiempo. Claro. Como que tiene que ver también con una necesidad no cubierta, ¿no? De, miren, la niñita herida, mírenme, mírenme, mírenme. Y es como, bueno, ya, también importas si no hablas. También vales. Exacto. Y como que ya lo he ido soltando con el tiempo, he aprendido que también es importante. Paso mucho tiempo sola. O sea, también soy una persona muy de mi casa y con mis gatos y mi perro y hablo con ellos. Y ahí soy su dios. Exactamente. Soy su dios. Solo a mí me rinden pleitesía. Pero tú sabes eso de llamar la atención. Tú sabes que a mí me ponía nerviosa. Ya no, porque ya pasó. Pero yo nada más de pensar, de casarme como lo dicta la sociedad, en la iglesia, con el vestido blanco, en caminar con mi papá, hasta que me recibiera el esposo, me daba taquicardia. Yo eso, toda mi vida decía, ¿cómo yo voy a poder hacer eso? Por eso de no llamar la atención. Por eso me casé con un hombre ya divorciado. Sí, me busqué la manera de salir de eso. Registro civil. Sí, total. Ya la gente fue a la fiesta como que, ajá, ya pasó, ¿dónde firmo? Yo me casé bien, bien tardecito también. Entonces, como que, ajá, ¿dónde está la caña? ¿Vamos a tomar o no? Pero, pero, qué, qué, qué increíble ese tipo de diferencias. ¿Y qué hacías de pequeña? Como que hacías un acto delante de la visita. Shows, no, 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 unos shows. Tengo, por fortuna, mi papá grabó todo lo que hicimos en la infancia, todo. Entonces, hace como tres años me di un disco duro con todos los videos de mi vida desde que nací hasta hace como tres años. Qué bien. Y puedo ver todo lo que hice. Entonces, era, párense todos. Salía en tutu. Decían que iba a ser encueratriz. Que es como una vedette, ¿no? Así. Ese era mi destino según mis papás. Porque a la menor provocación era ya yo ya encuerándome. Yo no sé de dónde. ¿Sabes qué? Justo hoy pensé eso. ¿De dónde saqué eso? Y yo creo que fue Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. Fue como mi primer sex symbol. Así que dije, guau, qué mujerón. Quiero ser como ella. Y cogerme un conejo. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No es cierto. Tampoco para tanto, ¿eh? Pero sí me gustan los dientones. Me encantaba hacer show. Entonces, salía en tutu y con listones y bailaba. Y les voy a hacer una obra de teatro. Y entonces, ahora va a bailar este. Y obligaba a mis amiguitas a bailar. Y todas, ya estamos hartas. Cállense. Yo aquí digo qué hacer. Que igual son herramientas que me han servido mucho ahorita para producir y hacer otro tipo de cosas. Obviamente. Organizar. Lo que analizaste bien. Me gusta mandonear gente. Claro, pero para llegar a la comedia pasaste por ese proceso natural que para ti tenía que, bueno, tenías que ser actriz. Obviamente, lo tenías en la sangre. De pequeña fuiste así. Sí. Venía de la familia. Y comenzaste a estudiar seriamente actuación. Y me metí, sí. Sí. Comencé a estudiar seriamente actuación en la escuela de Televisa. Seriamente, decimos. Que digo, es una súper escuela, la verdad. O sea, la gente piensa, ay, Televisa solo tienes que ser guapo y ya. Pues digo, sí tienes que ir a una escuela donde estudias 12 horas al día y son cuatro años de carrera. Y sí tienes que ser guapo también porque si no, pues vas a ser el malo al que matan en el segundo episodio. Exacto. Pero entré pensando eso, que iba a hacer telenovelas y que me iba a ir maravilloso y que iba a triunfar inmediatamente, ¿no? Como todos los adolescentes soberbios pensamos que la vida va a ser fácil. Y estando en la escuela me di cuenta de que sí me gustaba actuar, que sí me gustaba entrenarme y que no me gustaban los valores que apoyaba Televisa. O sea, que realmente para mí había algo incongruente en lo que yo quería y lo que yo pensaba y lo que veía en las telenovelas. O sea, ¿por qué tienes que enamorarte siempre del patrón? ¿Por qué tienes que ser la buena, buena, santa, santa, pura, pura? Y si no, te van a matar porque eres la villana y eres una prostituta. Y ya, esos son tus dos destinos como personaje femenino en una telenovela, ¿no? Y además que eso, o sea, eso no le gusta a los productores. ¿Qué cuestionamientos? No, no, no. ¿Qué cuestiones un guión, un personaje? Para nada. Y que, inequívocamente, el final feliz va a ser tu boda. Eso. Cuando ya empieza la novela, de verdad. Y pues con eso crecimos, o sea, yo justo tengo un chiste ahorita que digo, estoy tan bien programada por las telenovelas mexicanas que nada más conozco a un güey que me gusta y María Mercedes para servirle a usted. De una. Ya, patrón, lo que usted quiera. O sea, ¿qué? ¿A qué hora? Sí, ya estás eligiendo de qué color van a ser las cortinas y todo. Sí, las telenovelas nos han hecho daño. Venezuela también nos hizo daño. Las telenovelas y el Miss Venezuela. No, bueno, Miss Venezuela debe haber hecho mucho daño, ¿no? Mucho daño porque entonces eso, o sea, tú nacías y sabías si eras bonita o fea. Sí. Si había una tía que te decía, tú vas a ser Miss. Y si no te lo decían, pues, eras horrenda, ¿no? O sea, no tenías ningún tipo de futuro. Qué fuerte. Pero era una presión como que tú de verdad podías crecer pensando que, bueno, voy a ser Miss. Claro. ¿No? Yo alguna vez escribí eso en esos test que te hacían como en cuadernos. Sí. ¿Qué quieres hacer en el futuro? El chismógrafo. Veterinaria. Esa, el chismógrafo. El chismógrafo. Veterinaria o Miss. Veterinaria o Miss. Yo también quería ser Miss Universo. Aspiraba poco de ir en la infancia a Miss Universo. Pero además es eso, ¿no? A los 18 les regalan su operación. Su operación de música. Te ahorrabas un montón de dinero porque te arreglaban los defecticos. Qué locura. Sí. Pero bueno, eso no le gusta a los productores, ser una estudiante de actuación que esté diciendo lo que piensa. O sea, cuestionar las cosas y cuestionar al sistema no es algo que en general guste mucho. Sí. Y como a la mitad de la carrera dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sigo perdiendo mi tiempo en un lugar donde no quiero trabajar? Entonces me fui a Casa Azul, que es la escuela de Argos, que Argos pues es como, ¿no? Esta empresa, esta empresa de producción que es mucho más, telenovelas que traen mensajes políticos y Epigmen y Barra es como súper de izquierda y demás. Entonces dije, no, ya, yo actriz seria aquí, o sea, Hueso Colorado y voy a hacer crítica social. Y llegué a la escuela y dije, soy la más pendeja de esta escuela. ¡Qué horror! O sea, yo soy la de Televisa. ¡Ah, claro! Soy la que viene de Televisa, o sea, la Barbie, ¿no? Así. Claro. Y pues nada, es adaptarse a distintas circunstancias y también me entrené muy bien ahí. Creo que de todas formas, como en cualquier escuela, porque siempre el maestro tiene autoridad y puede como abusar de esa autoridad. Creo que de pronto también uno le da como esta cualidad de Dios a los maestros y te manipulan de maneras muy raras. ¿Y cómo saliste de ahí? O sea, ¿cómo llegaste a la comedia? ¿Cómo te diste cuenta que ese era tu lugar, que podías hacer vida en la comedia? Pues salí de la escuela, empecé a... ¿Te graduaste? Me gradué, me gradué, bien, sí. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Ay, gracias, gracias, ya sé. Fue difícil, pero se logró, se logró. Sí, sí, sí. Salí de la escuela y dije, órale, ahora sí, venga, vamos a actuar. Siempre te repite en la escuela, no va a ser fácil, no, esto es Disneylandia, ya fuera es la vida real. Ser actor es muy difícil, hay mucha competencia, hay poco trabajo. Y yo, para mí obvio no va a ser así. Yo voy a salir y va a llegar Cuarón y me va a decir, venga, vamos a hacer Roma Norte. Y salí de la escuela y dije, guau, qué difícil, qué difícil. O sea, es solamente estar constantemente haciendo castings y pruebas, ¿no? Mucho para comerciales. Uno de mis primeros chistes justo fue de eso, que era, hice un casting para un comercial de tortillas y me pidieron que llorara. Y fue muy fácil porque solo tuve que cerrar los ojos y pensar, estoy haciendo un casting para un comercial de tortillas. Después de tanta preparación. Después de cuatro años de carrera. Y bueno, sobre todo el rechazo, ¿no? O sea, es la frustración de que sales lleno de ímpetu y quieres trabajar y es no, 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 no. Y uno no sabe por qué no, o sea, te lo tomas todavía muy a pecho. Yo, mi ego todavía se sentía muy ofendido de no quedarme con el trabajo y pensaba, Pues claro, si estoy contra una brasileña de dos metros que parece un avatar dorado. Claro, obvio. ¿Cómo voy a quedar yo, no? Porque la culpa era de los demás. Sí, en ese momento no era yo, era como, obvio hay alguien mejor que yo para este trabajo. Y pues, yo no tengo las chichis de Marta y Gareda, entonces no voy a poder trabajar en cine jamás. Y muy rápido me desilusioné con eso y dije, a ver, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y justo había sacado Twitter, entonces estaba empezando a escribir cosas sobre esta frustración que sentía sobre todo y como que tenía mucho odio adentro de mí, entonces ahí escribía cosas. Pero si ni siquiera había empezado como a trabajar una carrera, ya estaba mal. Me desesperé muy rápido, me desesperé muy rápido. O sea, no aguanté, como que también decía, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Quedarme en una serie que no me va a gustar? O sea, como que no sé. ¿No le veías como sentido? No le estaba encontrando sentido. Y entonces todo eso lo escribía yo en Twitter y veía que la gente reaccionaba y decían como, ay, sí, ja, 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 sí, wow. Y dije, a ver, aquí hay algo. Y justo en algún momento me entró la idea de hacer stand-up. Tenía un amigo con el que vivía en ese momento que me estaba poniendo muchos videos y mucho stand-up comedy y entonces me enseñó como un par de comediantes y me enseñó Amy Schumer y dije, wow, wow, lo que está haciendo ella, wow. Yo quiero hacer lo que está haciendo ella. Y ya para ese momento en México como que el mundo, stand-up pero, ya estaba medio desarrollado. No, empezaba, o sea, era un embrión apenas, o sea, era un casimerito de la comedia. ¿Conoces los casimeritos? No, pero me río aunque no entiendan. Son unos... Porque soy una persona muy amable. Es que vamos a hacer un paréntesis para que le explique a Erika lo que es un casimerito porque es muy fuerte. Un casimerito es un muñeco, hay una compañía en México que se llama Destroyer, que es como muy católica. Entonces, tienes unos muñequitos que se llaman casimeritos, que es como un cigoto. Es un cigoto. ¿Qué cigoto? Un cigoto es cuando todavía no es un feto, como una agrupación de células que ya está a punto de ser feto, pero todavía no es feto. Y es un muñequito que venden y es famosísimo en México para que las niñas entiendan que ya hay una vida ahí desde las células, desde el cigoto. ¡Wow! Trae instrucciones, lo llevas al hospital, o sea, es un rollo de propaganda antiaborto muy pesada. ¡Wow! Sí. Y pues digo, las mamás no saben, de pronto es de que, ah, ya, denle el muñeco a la niña, pero es como un inception de no abortes porque es un pecado. ¡Qué fuerte! Ajá. Bueno, entonces la comedia era un casimerito. Ya sé, es muy fuerte, pero yo ahorita traigo al casimerito así en la cabeza muy heavy. No, además que qué fuerte, porque ya de una, cuando eres pequeña te dan un bebé, un muñeco para que lo cuides y le des tetero y que llora y todo lo demás. Imagínate si te dan esa... No, ya células, células agrupadas. Se llama cigoto casimerito, o sea, no te lo están poniendo así como, así diluido, ¿no? No, de que esto son unas células y no lo puedes sacar de su incubadora, como hasta las tres semanas de que te lo regalaron, no sé, es un rollo muy... Es peor que el Tamagotchi. Mil, mil peor que el Tamagotchi. Sí, es propaganda como... Porque el Tamagotchi se moría y ya no pasaba nada. Ya, ya lo tiraba. Exacto. Se cagaba y se moría. Bueno, entonces la comedia era muy... Era un casimerito de comedia. Cuando yo empecé, había un colectivo que se llamaba Risa Zinc, que eran Roberto Flores, estaba por ahí Héctor García y como un par de comediantes que pues siguen ahí en la escena, pero realmente muy, muy poco. O sea, yo los fui a ver a ellos a un bar con 20 personas y esto era lo que había de stand-up en el momento y era rarísimo. Todavía como una adaptación de la comedia gringa en español, ¿no? Todos copiando mucho a sus influencias, que yo igual al principio empecé copiando mucho a Mimi Schumer, como su estilo, en lo que vas agarrando una voz, ¿no? Y los vi, dije, ahora mismo... Y el público también, que había que enseñarles también. Claro. Sí, pues es que no había de dónde, no había, realmente no había. O sea, existía Polo U Polo y Jorge Falcón y esta comedia de carpa, pero el estando pensé fue algo que apenas se estaba generando. Entonces me uní a la ola justo cuando iba empezando y pues aquí estamos. ¿Y de cuántas mujeres habían en ese momento? Estaba ya Sofía, Sofía yo que fue una de las primeras comediantes, Sofía Niño de Rivera y estaba Gloria Rodríguez y ya, o sea, sí, no, 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 no había, había muy pocas. Si sigue habiendo pocas en ese momento... Sigue habiendo muy pocas. Por eso es que a veces digo que tenemos que unirnos, porque además yo veo muchos comediantes o de repente pasa mucho con los hombres, que se unen, no importa cuál sea su oficio, se unen, hacen alianzas, van para acá y compartan. Las mujeres quizás no tanto ahora, así que hay como un movimiento de vamos a unirnos, vamos a ver qué hacemos juntas. Yo antes eso no lo hacía. Es muy fuerte. Yo antes también, o sea, como que trabajaba con muchos varones, muchos hombres. Siempre, sí, sí, sí. Entonces, como que uno siempre decía, ay, no, es que yo me siento mejor con los varones. Pero realmente me ha tocado los últimos años trabajar con muchas mujeres y ha sido fenómeno. Me ha ido buenísimo, he conseguido empatía con ellas y poder transformar el mensaje en otra cosa. Sí. Pero antes jamás me lo hubiera imaginado, hacer un podcast hablando con mujeres, qué raro. Imposible, ¿verdad? Sí. Creo que también estamos muy programadas a hacer competencia. Sí. O sea, hay una parte en nosotras como inherente de que ves a otra mujer que está llegando al mismo espacio que tú, y la mides y la checas y entonces soy mejor o peor que ella según tus comparaciones de quién sabe qué. O sea, a mí me acaba de pasar ayer, ayer, que yo creí que ya lo tenía superado y yo me siento súper feminista y ultra progre y así. Y hice un colectivo de mujeres que se llama Pijamada, que somos siete comediantes mujeres porque dije, no puede ser, o sea, no puede ser que solo seamos Sofía y yo. O sea, ¿cómo es que no estamos subiendo todas como están subiendo los hombres? Porque ellos están armados de confianza porque al hombre se le dice, ve, sé lo que tú quieras. La mujer es ve y sé estas cuatro cosas y ya, y en tacones, porque si no, no. Sí, sí, bonitica pues. Y vete guapa y sé bonita y no hables muy fuerte y es agresivo, ¿no? Lo que hacemos al final es agresivo y es subversivo y es increíble, pero todavía nos cuesta mucho trabajo como empoderarnos dentro de la comedia. Sí. Entonces hice mi colectivo y todo y yo soy una máxima feminista y ayer fui a un bar a probar chistes y hay una chica nueva que se llama Gaby Navarro, que se subió antes que yo y dije como, ay, ya llegó otra guapa aquí, mira. Y yo ya, y más joven y más. Y me entraron así los viajes de que es que ella es más joven y es más guapa y entonces me tengo que poner perra porque yo, me entró la perra interna. Y luego dije, a ver, Alexis, estás loca, o sea, al revés, ayúdala. Correcto. Pero es difícil, sí, porque eso lo tienes adentro, lo tienes como inculcado y tienes que estar como en esa lucha. Hay que luchar contra eso. Hay que luchar, sí. O sea, porque sí, lo ideal es que exista la hermandad y que todas podamos subir juntas porque ya es momento, o sea, ahorita no hay más, chicas, ya no hay más. Nos unimos o nos unimos. Totalmente, sí. O sea, no hay más. Para cambiar todas esas cosas, para cambiar el acoso, para cambiar la legalización del aborto, todas esas, ser dueñas de nuestros cuerpos, poder decidir sobre quién somos, no nos queda de otra más que unirnos y elevar, porque ya. Y con esa manera de pensar, ¿te has conseguido resistencia? ¿Te has conseguido gente que no le gusta lo que dices? Sí, digo, sí ha habido gente que no le gusta lo que digo y creo que hay mucha gente que a mi comedia les parece corriente o como desagradable y lo puede ser porque al final no estamos acostumbrados a que una mujer mexicana, ¿no? Criada católica, de cierta clase social, diga las cosas que yo digo y hable de su sexualidad y hable, ¿no? De, me gustan las drogas y me gusta el sexo y he hecho muchas cosas muy raras, pero soy humana y estoy aquí haciendo lo mejor que puedo para ser una mejor persona y para que lo que yo haga pueda ayudar a otras mujeres a no sentirse tan solas ni tan locas. Totalmente, esa es la idea. Y en la comedia, hace poco yo estuve conversando con Johanna Hausman, que es una comediante venezolana, vive en Nueva York y hablábamos un poco de qué drena ella a través de la comedia, cómo drena uno poco a poco su locura. Hay unas que hacen clases de yoga, hay otras que meditan, hay otras que, ¿sabes? Necesitan otras herramientas. Johanna hace comedia y ella dice que ella drena la rabia, ella tiene rabia. Ella está enojada. Y ella sí, y ella drena a través del humor la rabia que tiene, que se la ha bajado un poco, pero ese ha sido como que su motor. ¿Tú qué drenas atrás de tu comedia? Creo que también hay rabia. Creo que todas las mujeres tenemos un enojo colectivo que nos cuesta admitir porque nos han dicho que una mujer enojada es una mala mujer. Creo que sí hay rabia, hay rabia por la forma en la que funcionan las cosas, ¿no? Por tener que estar sometidas a estos estereotipos. También hay como una tristeza, hay como una tristeza. Hay como esta parte de las cosas que, al final uno habla de las cosas que le duelen, ¿no? O sea, para mí la comedia trascendente es cuando hablas de las cosas que te duelen. Y a mí, por ejemplo, mis fracasos amorosos, como que hay muchas cosas en mi vida que van muy bien y el amor es esa... Ahí está. Es la cruz de mi parroquia. Entonces, es como esta frustración de no poder conseguir una pareja y es que, ¿qué? Seré demasiado, ¿no? Y justo en ese ser demasiado soy todavía más. Claro. Pero es que así vas a intimidar a los hombres, Alexis. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? ¿Cómo puedes hablar así? Eso no le gusta a los hombres. Pues lo voy a hacer más. O sea, voy a... Claro. ¿No? Entonces, para mí creo que sí, sí esa es como la grieta por donde entra la luz, para mí. Y además que tu comedia al principio, ¿cómo se dice en inglés? Es self-deprecating. Sí, autoconmiserante, ¿no? Exacto. Es darte duro por todas partes antes de que alguien venga a decirte que eso es un mecanismo de defensa también, ¿no? Total. Como que yo voy a hablar primero mal de mí y cualquier cosa que ustedes digan ya no me va a doler. Ya no me puede doler tanto como lo que yo diga de mí misma. Sí, fue algo que hice y funcionó muy bien durante mucho tiempo, incluso desde la secundaria. O sea, yo iba en una secundaria mixta, había hombres y mujeres y con mi grupo de amigos les decían los caimanes. O sea, era así de... Si no te ponías al tiro, pues te tocaba, ¿no? Hombre o mujer, lo que fueras. Entonces, había que aprender a tener una agilidad mental brutal para burlarte del otro, burlarte de ti mismo. ¿Sabes? Que nadie te ganara ni te diera la vuelta. Les agradezco infinitamente que me hayan enseñado eso porque me ha hecho una mejor comediante. Pero sí, mucho tiempo fue burlarme de mí misma y creo que por lo que veo en la comedia, por lo menos en las mujeres mexicanas, es recurrente el tema. Estoy sola, estoy gorda, no tengo trabajo, me va mal. Y ya que lo vi y lo identifiqué en mí también, dije, ok, qué bueno, ya lo hice, pero ya. O sea, creo que justo es el momento de cambiar ese discurso. Bueno, porque es parte también de que, bueno, ya te curaste, puede ser. Me curé también, sané esas heridas en las que estaba todavía, ¿no? De seguir reiterando en el tema de estoy sola, estoy sola. Pues si lo sigues repitiendo, ¿qué crees que va a pasar? O sea. Obvio, obvio. Entonces, ¿por qué no cambias tu discurso? ¿Por qué no dices tú eliges? Y tú estás arriba y justo ahorita que... Otro chiste, perdón, es que también estoy haciendo aquí ya publicidad, ¿no? Pero, bueno, además que empieza la gira de Putona Pero Espiritual. Empieza la gira de Putona Pero Espiritual primero de junio en Puebla, que es el mejor lugar para empezar esta gira, porque es la ciudad más católica de México. Tengo un chiste que digo, me enamoré, bueno, claro, me enamoré de alguien que también se enamoró de mí, que no siempre pasa, porque ya ven cómo dicen, no todo lo que brilla es oro, pues no todo lo que me cojo quiere ser mi novio. Muy bien. Ni yo de ellos, no sé, no todo lo que me cojo quiero que sea mi novio tampoco. Yo tengo cosas que hacer, tengo que defender el aborto, que no me acosen en la calle, tengo muchas cosas que hacer. Entonces ya de ahí como que me sigo con el discurso feminista de decir, a ver, hazte dueña de ti, o sea, tú eres la dueña de ti y si decides ponerte en víctima, vas a ser una víctima. Si decides deshacerte responsable de tu vida y del progreso que tu vida tenga, así será. Pero tú sabes, Alexis, que eso que acabas de decir, aplauda, si necesitas aplaudir, aplaudir, hermana. Ay, gracias. Qué bueno que se identificaron. Tú sabes que eso que acabas de decir, darse cuenta que uno es dueño de uno mismo y dueño de su vida y es completamente responsable de tu presente y tu futuro. Está bien, pero eso es un miedo también, porque darte cuenta de verdad que eres dueña de tu vida y ver tu presente y de repente no es el que quieres, dices, ¿qué carajo estoy haciendo? Es terrible, da mucho miedo, puedes asumirlo, darte cuenta y te vienen muchas dudas. O sea, tampoco es fácil. Es bueno saber que eres dueña de tu vida, pero no es fácil ser dueña de tu vida. Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. ¿A ti cuándo te pasó? ¿Cuándo te diste cuenta? Que yo era dueña de mi vida hace como dos días. Hace dos días apenas. No, ¿sabes lo que pasa? Es que yo sentía, a ver, que yo había hecho mi carrera en Venezuela y que lo tenía ya como todo resuelto. Bueno, mi futuro es este, tú no sé qué, yo me voy a hacer vieja haciendo radio, voy a seguir haciendo otras cosas, ya yo sé que es por aquí el camino. Pero todo cambió, como nos ha tocado muchos venezolanos y cualquier otra nacionalidad, cualquier otra persona que haya tenido que dejar su país, su lugar, sobre todo el lugar donde tú ves, donde te paras y ves el mundo, ¿no? Y de repente es eso, como comenzar de nuevo, adaptarte a una nueva televisión que es súper distinta a la que tú hacías, callarte y no dar tu opinión, sino tú sabes, ir como con, abriéndote espacios, como que todo, todo como que yo también le he echado la culpa, ay, que emigré, ay, que frustración porque la culpa es de Chávez, maldito Maduro. Sí, porque es muy fácil y es una situación que es completamente cierta, pero si tú te quedas ahí en la queja, pues nunca te vas a dar cuenta que ese presente que estoy viviendo, que no me gusta nada, yo así fue, es mi responsabilidad. No es Chávez, no es Venezuela, no es mi familia que se quedó, que está, que soy yo. Entonces, darse cuenta de eso es, o sea, qué duro. Muy fuerte. Muy fuerte y entonces sí, tienes que aceptarlo y empezar un proceso interno y decidir un día, si llega ese día, a echarle pichón y salir de ahí. A darle. Y por eso te digo que fue hace dos días porque fue hace poco, o sea, este podcast nace por eso y creo que es una terapia que me estoy haciendo a mí misma porque siento que muchas mujeres, y no solamente las que migran, porque tú también has pasado por transformaciones contigo misma, porque te has dado cuenta que tu presente no es el que quieres y que no te iba a llevar a ningún lado y has estado en esa lucha de cambiar, lo que vamos a hablar de eso. Creo que va pasando, ¿no? O sea, tienes ciertos objetivos y los logras y dices, no, no, quiero otra cosa y entonces logras otra cosa y es como esta constante transformación de ti mismo y de tus objetivos, pero hay un punto, o sea, al final la vida va a seguir evolucionando y las pruebas van a ser distintas, pero sí hay que entender que hay que estar bien con quien eres aquí y ahora porque es lo que hay, el presente es lo que hay, ¿no? No es cuando bajes 10 kilos, no es cuando tengas al marido, no es cuando tengas el trabajo, no es cuando es aquí y ahora. Porque se te pasa el tiempo, se te pasa realmente. Poniendo la meta de la felicidad en algo que no, pues quién sabe, ¿no? Y tú sentiste también en un momento dado que tenías todo resuelto, tenías tu participación en Entertainment Television, en Fashion Police, hacías radio, estabas en comedia, estabas como que te la estabas comiendo. Sí. Famosa. Famosa, según yo. Y sí. Hasta donde llega la eco-bici decimos aquí, famosa hasta donde llega la eco-bici. Sí, ya voy a Ciudad Nesa y no sé qué tanto me reconozcan, pero... Sí, sí, llegó un momento en el que sentía que lo tenía todo hecho, pero también estaba en un viaje de poder. O sea, era como una borracha de poder, le llamo yo, estar borracha de poder. Digo, dentro de una fantasía, ¿no? Absurda. Tenía un programa de televisión que, pues, ¿cuánta gente podría haber visto? No importa, ¿no? O sea, no era Rihanna, era un programa de tele, ¿no? Y, pues, mis amigos cool y famositos y yo sintiéndome, me están regalando cosas y yo, wow, son una chingona. Bueno, pero de repente para ti eso era el éxito en esa... En ese momento, sí. En ese momento. Pero hasta que me di cuenta de que me sentía muy vacía. Me sentía muy vacía. O sea, estaba tratando a la gente como si fueran tontos. Me sentía superior. Y creo que sentirse superior es un mal lugar para estar. O sea, creo que eso es un... Es el ego diciendo, aquí tus chicharrones truenan, mami. Y no estás conectando con la gente y estás viendo a todos. O sea, es como, ay, son unos pendejos. Porque la que se siente pendeja eres tú, realmente. Eso es lo que pasa. Entonces, es ahí donde entra mi viaje espiritual, que, pues, putona, pero espiritual. Mi viaje espiritual es decir, la felicidad no se encuentra en el éxito aparente, ¿no? En el que tengas el programa o no. Porque, pues, sí. O sea, yo conozco gente que es muy exitosa y se siente muy vacía, ¿no? Y están intentando llenar el vacío con tantas cosas y compra y compra y comida o fiestas o sexo o cualquier cantidad de cosas. Y ha sido un viaje para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para llegar a ver a la gente como igual. ¿Y cómo te diste cuenta? O sea, ¿cómo uno se puede dar cuenta como que ya está, esto ya está bueno? Agarrar el ego por el cuello y ahorcarlo, meterlo en un cuarto oscuro. O sea, ¿cómo lograste eso? Darte cuenta y empezar esa exploración espiritual. Sí tuve que, para mí, parecer tocar fondo. Creo que cada quien tiene su fondo o cada quien encuentra su punto más oscuro, ¿no? Que al final el viaje del héroe es ese, ¿no? Es como salir a la aventura y tener que bajar, descender a los avernos para poder salir reivindicado. Y para mí fue estar en un momento de mi vida en el que solo iba a trabajar y me iba de fiesta. Y había cortado con un novio con una relación tóxica y codependiente terrible en la que, según yo, eso era normal y así, eso era el amor, ¿no? Bueno, pero eso nos pasa a muchas mujeres. Pensar que, bueno, así es el amor, así es la relación. Y hay que aguantar, que te hablen mal. O sea, un novio, les voy a contar lo que me dijo. Nos estábamos peleando un día en mensajes. Él toca en una banda, entonces estaba de gira y ya saben que ahí casi no se portan mal. Está de gira y nos estamos peleando y me dijo, pues yo creo que el problema es que ya no cogemos chido porque tú ya no estás chida. Eso me dijo. La persona que te quiere. Eso me dijo. Mi amor, mi amor, el amor de mi vida me dijo eso. Y yo así de, ay, no. O sea, eso ni mil años de terapia te quitan esos traumas, ¿no? Claro. Pero al final es algo que yo necesitaba, o sea, en retrospectiva yo necesitaba enfrentarme a eso para también salir de ahí, ¿no? Dejar esa relación que dije, es que ya, ¿qué tanto más podemos hacer? Digo, yo también le hice unas horribles, horribles. Claro, claro, claro. Es una santa palomita, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en una relación terrible, ¿no? Autodestructiva, mi autoestima ya por los suelos, ¿quién soy? ¿qué está pasando? Wow, qué fuerte. Sexos, drogas, rock and roll. Entonces estaba yo, pues de fiesta y en fiesta en fiesta, acabé en un after con unos amigos y ya estaba, o sea, seis de la mañana, así ya estoy cansada. Me metí a dormir al cuarto de un amigo y pues de pronto me despierto y ya estamos cogiendo y es como… Sí, como que me costó años darme cuenta de que eso era una violación, me costó años, tres años darme cuenta de que me habían violado, o sea, que no fue un consentimiento ni fue… Y durante mucho tiempo traía ese enojo adentro y al final más… o sea, yo lo hablé con esta persona, como que lo senté y le dije, ¿sabes qué? Necesito que hablemos de lo que pasó porque no me siento bien con esto y porque fue una transgresión a mi cuerpo y a mí. Y a la amistad, a la confianza. A todo, pero también es eso, no entendemos la gama del abuso, estamos apenas todos tomando conciencia, ¿no? De estas cosas. Entonces para mí eso, o sea, no es de que, no es una escena así de que acabé en la regadera llorando ni nada, solo algo se rompió, algo en mí se rompió después de esto. Y todavía seguí de fiesta un rato y me valió madres hasta que dije, ya, o sea, ya qué tanto más te puedes hacer daño, o sea, qué tan más hueca te quieres sentir. Y fue en ese momento que mis mejores… no estoy diciendo que todos deban de hacerlo, pero esto es lo que pasó conmigo. Mis mejores amigos me invitaron al desierto a comer peyote. Que es una… es como una… es una… es una… es una… es una planta, es un cactus psicodélico, ¿no? Es una planta sagrada, una planta medicinal que, pues, la verdad a mí ya me ayudó muchísimo. O sea, yo, para mí ese viaje al desierto fue un par de aguas en mi vida porque pude como sentir, perdonarme, primero que nada perdonarme, que creo que es importante que cada quien lo aprenda a hacer a su manera, el perdonarse por hacerse daño, de lo que sea, ¿no? Propiciar esas situaciones en tu vida. O sea, lo que sea que uno se lastime de los pensamientos que tienes o las actitudes que tienes hacia ti mismo, perdonarte con mucha compasión, mucho amor hacia mí misma y entender… y como que sí sentí la presencia de Dios, Dios como esta fuerza creadora que nos une a todos. Entonces, para mí, a través de esta planta, dije, órale, puede haber otras formas de tratarse mejor. Sí. Entonces, ahí fue como que ya había llegado a lo más oscuro y fue como que íbamos de su vida, vamos de su vida, vamos de su vida. Te ayudó a salir de ahí, a ver otra cosa. Me ayudó a ver otra cosa. A tener objetivos también. A cambiar mucho también, sí, pues, mis hábitos, empezar a tratarme un poquito mejor, ¿no? Comer mejor, no irme tanto de Reven. Y digo, ha sido un proceso, ¿no? Claro, no es que es mágico, como dijo Alexi, no es que salgan ahora todos a hacerlo, sino que sí son herramientas. El otro día escuché, lo he dicho, lo hablé el otro día también en un episodio del podcast. Escuché que una niña que hace yoga y ha hecho todo un negocio a través del yoga y todo lo demás. Y la que la entrevistaba decía, yo no he estado muy emocionada con el yoga, no me he sentido bien nunca que lo haga. Yo me identifico con eso, pues, yo tampoco. Y ella dijo algo muy cierto, la que hace el yoga, dice, es que esa era la herramienta que yo necesitaba. Sí. Por cómo ha sido mi vida, por los rechazos y por toda la vida que le había pasado a ella. Una persona muy ansiosa, muy abandonada. Esa era la herramienta que ella necesitaba. Otras necesitamos otro tipo de herramientas. Quizás, en mi caso, yo necesito salir corriendo todos los días. Ya. Y correr, y correr, y sí. Tratar de llegar a algún lado que nunca llego, pero correr, correr. Y oxigenarme. Y si esa fue tu herramienta, pues. Pues, fue como una puerta. Yo no llamaría las… O sea, yo he trabajado mucho con plantas medicinales y demás, ayahuasca y peyote. Y a mí me han servido, pero ya después de varios años, como de estas experiencias, veo que son puertas. Son puertas. Que te enseñan otras cosas. Que haces otro tipo de conexiones mentales, ¿no? Tienes visiones también. Puedes ver tu árbol genealógico y de dónde vienen tus heridas ancestrales y la puta madre. Pero, si regresas aquí y no trabajas constantemente en la compasión, en el amor propio, en la disciplina. ¿Con qué luchas tú diariamente? Los pensamientos negativos, autodestructivos. Y tienes una técnica de cómo alejarlos, callarlos. Pues, creo que lo mejor es ocuparse. O sea, creo que cuando empiezan a entrar… El ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Sí. Entonces, cuando no tienes nada que hacer y de pronto como comediante, pues también es una vida extraña. O sea, no vas a una oficina y te sientas a escribir tus chistes y sales a las seis de la tarde. Que a mí me encantaría que eso pasara porque tendría una estructura. Sí. Nos daría estructura y disciplina que creo que como comediante es falta, ¿no? De pronto. Sí. Uno tiene que hacerse eso. Entonces, yo me levanto, voy a yoga, paseo a mi perra. Si tengo que hacer… O sea, me intento ocupar. Tengo un podcast y entonces armo shows. Se llama El viaje. Apenas tiene un solo episodio. Dos. Ya vamos en el segundo. Ah, yo escuché uno nada más. Tiene dos. Suscríbanse. Se llama El viaje. Disfrútenlo. Y ya ven que Alexis habla. De una manera muy sincera y honesta. Así que… Sí. Y ojalá les guste. Va a ser una serie de entrevistas. El primero es el mío, pero son como el viaje de muchas personas que me parecen interesantes. Y lo que me parece importante es estar creando. Para mí, el crear es mi mejor manera de rendirle tributo a Dios. Porque Dios es creación y la creación es lo que como artistas tenemos para disfrutar la vida. Y yo lo que más amo en la vida es hacer reír a la gente. Y subirme a un escenario, me encanta. Es donde más presente estoy. Sí. Donde más presente me siento es cuando estoy ahí, conectada con mi trabajo y con la energía de la gente. Y es puro amor. ¿Para ti qué es el éxito hoy en día? Ay, para mí el éxito hoy en día es disfrutar donde sea que esté y lo que sea que esté haciendo. Incluso de la tristeza, incluso del sufrimiento. Agradecer que estoy viva, que estoy sana, que mi cuerpo es hábil, mi mente trabaja. Y que tengo todas las herramientas para hacer de esta ilusión que es la vida, la ilusión más bonita que pueda. Qué increíble de la lexis que hablamos hace un rato a lo que estás diciendo ahora. Sí. De verdad que voy a probar el peyote. Pero por favor, vamos juntas, vamos todas chicas. Viaje al desierto colectivo. Sí, no sé, yo nunca, nunca, nunca lo busqué, no sé. Siempre quería estar como en control de mi mente. Y sí, probé una que otra vez una fumadita de marihuana. Una que otra vez, yo también. Me dormí. Y no tenía control de mi cerebro, me pareció, como que, ay no, prefiero un whisky. Total. Cada quien, cada quien sus cosas. Sí, para relajar. Pero por eso te digo, cada quien con sus herramientas, cada quien con sus herramientas. Las personalidades también son muy complicadas, ¿no? Definitivo. Y también hay gente que necesita sentirse más en control de su existencia. Completamente. Y dijiste algo ahorita también, porque eso de aceptarse las tristezas. Las mujeres a veces no nos permitimos estar tristes. No nos permitimos estar tristes, no nos permitimos compartir la tristeza tampoco. A mí recientemente se murió mi abuelita, si se me salió un lágrima o me perdonan. Porque hablo del tema y me cuesta. Pero creo que es importante. Y dije, coño, estoy triste. Y a todas las personas que me escriben por WhatsApp o que me escriben por Instagram, como que no lo, como que, primeras de mi vida, como digo, sí, ¿sabes qué? Estoy tristísima. Eso es todo lo que tengo que decir. Y me estoy permitiendo estar tristes. Y yo creo que las mujeres no nos permitimos eso. De estar tristes, poderle decir a la otra, coño, estoy triste hoy. Porque no queremos que nos vean la costura, que va a ser un momento débil, que te van a ver como una persona débil. Al contrario, yo creo que me hace más fuerte este momento de abrirme así vulnerable. Coño, estoy triste, mi abuelita se murió. Y después decirle, ¿qué coño puedes creer? Me puse a llorar frente a todo el mundo. Ay, sí, sí. Pero es eso. Yo creo que eso es importante, decirnoslo y permitirnos decir que estamos tristes, que no estamos en un buen momento. Porque me ha pasado también con amigas, no sé si te pasa a ti, que se abren de repente y que, ay, no sé, como que no tengo ganas de nada. Y que, toma, cuidado, cuidado, estás deprimida. Háblalo, hay que hablar las cosas. Si no las hablamos, no hay maneras de resolverlas, de accionar una solución. Pues, hay que ser vulnerables. ¿Tú lo hablaste con alguien? ¿Mandé? ¿Tú lo hablaste con alguien? Que estaba, que me sentía triste y mal, con mis mejores amigos, sí. O sea, como que tengo la fortuna de tener un mejor amigo que encontré como alguien que siento que no me juzga, jamás. O sea, que incluso los papás, con todo el amor que nos tienen, pues también son los causantes de nuestros traumas, ¿no? Que es un rollo. Cosa que le agradecemos, porque igual vamos a tener un trauma y quizás eso sea lo que nos hace la persona buena que somos. Como sea, o sea, son los padres y son, hay que agradecerles. La vida que sea que nos hayan dado es desde donde pudieron, ¿no? Y desde el amor incondicional que nos pueden tener. Pero creo que los amigos de pronto sirven mucho como una especie de familia que jamás te va a juzgar, que no hay como tapujos. Entonces, a mí mi mejor amigo, pues fue esa persona con la que pude llegar y decirle, bebé, ya no estoy bien, no estoy bien. No. Y hay momentos en los que no estoy bien y ya aprendí a ser vulnerable. Y si alguien llega y me dice, Alexis, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estoy triste, estoy triste, me siento muy sola, me siento, estoy cansada, ¿no? Y poder soltarnos tantito de este mundo también empoderado de soy perfecta, soy fitness, emprendedora, véanme. Muy duro. En perra, ya, güey, ya, ya, también. También se vale ser vulnerable y se vale ser frágil y se vale llorar y se vale soltarse. Y por eso creo que como comediantes intentamos poner la cara, ¿no? De la buena cara siempre y aprender a trascender nuestro dolor a través de la risa es hermoso, pero también se vale no reírse siempre. También se vale abrir el corazón y decir, soy humana, somos humanos, todos pasamos por lo mismo. Totalmente. ¿Y tu comedia ha cambiado? ¿Tu contenido ha cambiado ya que estás en otro lugar? Sí, sí ha cambiado. O sea, estaba mucho más, si ven Mea Culpa, mi especial en Netflix, estaba muy enojada, estaba muy enojada. Lo siento, o sea, yo lo veo y es muy fuerte, grito mucho, es muy punk, o sea, es algo vestida de novia, pero es como en un estacionamiento, es una cosa muy punk, muy, ¿no? Y es sórdido, todos los temas son súper sórdidos, mi voz, es mucho, mucho, mucho. Yo ahorita lo veo y hasta digo, ay, niña, esta niña, ¿quién es eso? Pero si lo ves, ¿te gusta ver tu material? No, no mucho. Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Sí, digo, creo que es importante porque hay que desapegarse de, ay, soy yo y ver como el trabajo, pero me parece súper fuerte verlo porque lo siento bien cargado, justo como de enojo y de frustración. Y ahorita sí he entendido que sí, también se vale ser feliz y desde la comedia también se puede, desde la felicidad también se puede hacer comedia. Desde el estar bien y desde el sanar y como que me burlo de otra forma ya de las cosas, o sea, rescaté una perrita de la calle y la amo y hablo de mi perrita y hablo de ir al desierto a ser peyote y hablo de ser mujer y la menstruación y la copa menstrual y como que va desde otro lugar y desde un lugar que es más alegre y me siento mucho mejor, o sea, ahorita me siento mucho mejor. Salud. Salud, sí. Yo estaba oyéndote hace rato y después está llorando, pero ¿por qué está llorando? También. Es una gripe, una cosa, una cosita. Creo que es importante tratarse muy bien a uno mismo, o sea, hay que tener mucho amor a uno mismo porque justo, ¿no? Mi tema es el amor y el amor y el amor y la pareja y ¿cuándo llegará mi príncipe azul? Y es como, empieza desde adentro. Sí. O sea, el amor no es algo... El amor propio. Creo que es Rumi que lo dice, no hay que buscar el amor, hay que buscar las barreras que nos hemos hecho en contra del amor. Entonces, si uno se llena de amor propio, el universo resuena con eso y llega amor a ti, llega amor y llega amor. De muchas formas distintas, ¿no? No tiene que ser... Claro, y que no es algo mágico, es algo que, como tú has dicho aquí, hay que trabajarlo todos los días. Todos los días y también trabajar esta programación de que va a llegar tu pareja a salvarte o resolverte la vida cuando solo te va a traer otro tipo de problemas, ¿no? No, si los hombres están esperando que uno llegue a su vida, es para uno resolverles la vida. No. ¿No? Sí. No, no, no. No hay que resolver la vida a nadie, ¿verdad? No es así. Aprendieron mal. No es así. Alexis, dame tres tips para reinventarse, que tú lo has hecho y que lo estás haciendo, porque todavía estás en ese proceso. ¿Cómo se puede uno reinventar en paz? ¿Cómo se puede uno reinventar en paz? Peyote. ¿Peyote hongos o ayahuasca? O sapo, también hay un sapo. Háblame, yo he escuchado lo del sapo. Lo del sapo. El sapo es heavy. Y sí, que es súper fuerte, sí. Sí. Bueno, yo soy muy partidaria de la psicodelia, como ya se habrán dado cuenta. No es para todo el mundo. Si están tomando tratamientos psicológicos, antidepresivos, ansiolíticos, no les recomiendo hacer ningún tipo de psicodelia porque puede ser un cortocircuito. Claro, hay gente que no está preparada. Sí, no, o sea, es una contraindicación si estás tomando medicinas, pero increíblemente es otro tipo de medicina que funciona como de una manera más contundente. El sapo es un sapo de Sonora. Existe un sapo que vive en el desierto de Sonora, que vive bajo tierra durante 10 meses del año. Y luego sale estos otros dos meses en temporada de lluvias y tiene unas glándulas que generan un veneno que los indios eris, que son los de allá de Sonora, pues los agarran y les exprimen estas glándulas y ese veneno lo secan ni te lo fumas. Ese es el psicodélico más potente que existe en el planeta Tierra hasta el momento, que se haya encontrado hasta ahora. Entonces, pues yo conocí a una chica que facilitaba esta medicina y me dijo, le entras y yo, pues órale, va. A mí que no me cuenten, yo voy y yo pruebo. A mí que no me digan de qué van las cosas. Entonces, pues la primera vez que lo hice, porque lo he hecho seis veces, la primera vez que lo hice fue en mi casa y entonces estaba yo sentada en el sillón y me dio una pipa, como una pipa así con una bola de cristal, ¿no? Y le puso los cristalitos y me dijo, lo voy a prender y va a ser mucho humo y tú nada más le vas a dar un jalón muy fuerte, ¿no? Y yo, órale, va. Ya, pulmón de pacheca, pulmón entrenado, órale, va. Entonces, ya le doy así, y me dice, ya, cuenta de diez para atrás. Entonces, yo estuve así, diez, nueve, ocho. Lo que sucede con el sapo es que es una, lo que contiene cinco meo DMT, que es una molécula que naturalmente genera el ser humano y todos los seres vivos tenemos DMT en nuestro organismo, que es la, o sea, está en la glándula pineal y esta molécula se activa cuando naces y cuando te mueres. Son como los dos momentos en los que das como a... ¿No? La experiencia de fumar sapo es como la experiencia de morirse. O sea, es una disolución, ya sé, ya sé, suena, ya sé. Suena muy fuerte y lo es. Disuelve el ego completamente. O sea, es una disolución completa del ego. Si uno logra entrar en esos viajes y soltarse lo suficiente, porque no siempre pasa, hay gente que se la pasa mal, no estoy diciendo esta es la respuesta de todo, pero lo que a mí me pasó es que cuando yo fumé este, este, el veneno del sapo, empecé a contar para atrás y empecé a sentir dentro de mí como si estuviera bajando en un elevador, así de que... Y mi último pensamiento consciente, controlado de mí fue, suéltate. Y dije, órale, pues como si fuera el bungee, ¿no? De que va... Y entonces ya no tenía cuerpo ni... O sea, ya no existía planeta o cuerpo o nada más que energía. O sea, me convertí en energía y en... ¿Te acuerdas de eso perfecto? O sea, no es que... Me acuerdo de la sensación. De la sensación. O sea, es un viaje muy corto de 15 minutos, pero cuando no existe ni tiempo, ni espacio, ni cuerpo y regresas a la frecuencia vibratoria de la creación, se vuelve como un... Y ahorita salen corriendo uno de... Como un gong, como cuando le... Un cuenco tibetano, como el sonido de un cuenco que es solo una frecuencia, te conviertes en la frecuencia del universo. Ya sé, suena súper hippie, pero créanme. No, está bien, yo estoy bien. Y entonces hay una sensación contundente de que de aquí vienes y aquí vas a regresar. O sea, vienes del todo. Te vuelves parte de todo otra vez. Y es como paz absoluta. Paz, amor, calor. Eres todo. Eres todo. Eres consciente de que eres parte de todo. ¡Qué loco! Por un momento de tu vida no hay... Ya sé, no sufres, no hay dolor, no hay frío, no hay nada más que amor y paz y pertenencia absoluta al todo. Entonces es como sumergirte así en el cosmos, en el amor del cosmos, así, ¡buah! Y luego ya empiezas a regresar, a regresar, a regresar. Y yo así, ¡ay! ¡Ponto, ay! Y no te dio, oye, ¿y no te dio pánico no volver? No, no me dio tiempo de que me diera pánico. Me dio como un segundito de miedo antes de soltarme, como de que, ¡ay, Dios! Esto se va a poner, ¡órale, va! Y lo he hecho seis veces, bueno, cinco veces después de eso y siempre ha sido distinto de alguna forma, o sea, ha profundizado en distintas cosas en esa experiencia, pero sí es sabido por la gente que ha vivido esto que es de las cosas que más te pueden transformar. O sea, se usa para rehabilitar a gente de heroína, como cosas muy heavy, porque... ¿Y se convierte en una adicción? No, no, creo que es algo tan fuerte que está muy difícil que te vuelvas adicto al sapo, además de que es muy difícil de conseguir. O sea, yo lo recomiendo como una experiencia única para los que lo quieran probar y... Y pues es un privilegio poder vivir a este tipo como... O sea, viene de un sapo, ¿no? Como qué locura, o sea... O sea, yo estoy en shock poniendo cara de normal. Sí, de que ¡ah! ¡Un podcast más! ¿Quién? ¡Mariano Escobedo! Yo estoy fresca, hermana, pero por eso estoy... Sí, yo sí me he ido al otro lado, o sea, yo sí me he ido al otro lado y si la muerte es algo así, a mí me hizo creer en la reencarnación, me hizo creer en... Justo en eso, en que estamos aquí viviendo experiencias individuales porque vamos siempre a regresar a la totalidad. Entonces, venimos a vivir ciertas experiencias y si creen en el karma, yo creo que también, pues, a cada acción hay una reacción. Entonces, con mucho amor y mucha compasión empezar a ser mejores personas y poquito a poco irnos elevando hasta esa frecuencia porque al final es una frecuencia. Sí. Entonces, pues, chingón. Bueno. Que les digo yo, está... Bueno, está bien. No, y entiendo que hay que, como lo que hablábamos antes, buscar las herramientas que cada uno necesita para un mejor entendimiento de la vida y no sufrirla tanto y hacer lo que queremos, quitarnos los miedos. O sea, la vida es sufrimiento. O sea, la vida es inherente el sufrimiento en la vida porque es la dualidad. O sea, porque están los opuestos, porque tenemos deseos, ¿no? El apego, el apego a las cosas y deseas y el apego a tu familia. La gente, sí. Y quieres y siempre vamos a querer y vamos a querer. Y los iluminados supuestamente es la gente que logra desapegarse completamente y unirse ahí al cosmos. Pero, pues, a mí, mientras tanto, me gusta comer, coger, cagar. Claro, y apegarte a todo. Instagram, o sea, me gusta. Pero una parte de mí entiende que es un juego. Una parte de mí ya entiende que esto es un juego y que hay algo... Eso te libera. Que soy mucho más que esto, que sí somos mucho más que lo que creemos que somos. Y es bonito para mí darle esa intención a mi vida, la búsqueda de mantenerme en ese algo más. ¿No? Y te ves... No te conozco, pero te siento en paz. Ahí vamos. Ahorita, porque luego... Ahorita. Ahora, entonces hablábamos de tres tips. Después no vamos a llorar. Después estábamos hablando de tres tips para reinventarse. Tres tips. Entonces, psicodelia, si les gusta, si quieren probarla, yo recomiendo plantas sagradas, pero con mucha responsabilidad siempre. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio siempre, full, 100%. 100% es la respuesta. El que decidan hacer... A mí me gusta el yoga y bailar. Me gusta mucho bailar. Ah, muy bien. Sí. O sea, me gusta... Como que me conecta al cuerpo y hacer ejercicio siempre va a estar bien. Sí. Serotonina natural, sin andar buscando sapos ni nada. Te da una rutina, si a veces no la tienes. Te da rutina. Sí, pues generarse alguna especie de rutina creo que da mucha paz. Para ciertas personas, igual hay otras que no, pero a mí sí me ayuda mucho para reinventarse y cuestionarse constantemente, cuestionarse todo, cuestionarse la existencia, sus propósitos de vida, lo que los está haciendo felices, lo que no, por qué hacen las cosas que hacen, si es porque alguien les dijo, por complacer a alguien más. Como intentar escuchar al corazón. Me parece muy importante confiar en nuestra intuición, en un mundo donde hay tantos estímulos y es difícil como ver para adentro y serse fieles a ustedes mismos. No se traicionen. Sí. Es difícil eso que dices, es verdad, conectarse, porque cuando estamos sentados solos, esperando algo, lo que sea, siempre recurrimos al teléfono y de alguna manera es imposible conectarse hoy en día. Yo hasta en acupuntura uso el teléfono. Descargas eléctricas. Estás en todas partes, sí, todo mal. Y el otro día no tenía el teléfono cerca, las agujas estaban puestas en un lugar donde me dolía si me movía y estuve 15 minutos sola conmigo y fue una sensación tan extraña poder pensar, revisarme, cómo estoy. Tú sabes, de verdad, es difícil estar solo, solo, solo hoy en día sin tener algo que te esté distrayendo, que te esté quitando la atención donde la tienes que poner. Yo creo que, yo le voy a sumar, nadie me ha preguntado, pero hay que desintoxicarse un poquito todas esas cosas que te distraen de ti mismo, porque es un mecanismo también de defensa. Yo siento mucho que el micrófono tenga un problema de rectitud. Está yendo, pero se oye, ¿no? Porque ella ya es 75 años. Tiene chanfle este micrófono. Pero hablando de micrófonos, hay un micrófono por ahí que es para aquellas que, si tienen alguna pregunta, Alexis, para utilizarlo, aprovechen que es un momento, aquí está el micrófono, si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, para que quede plasmado en la grabación, no tengan miedo. ¡Mira! ¿Viste? Eso. Siempre hay una valiente. Venga, ahí está el micrófono. No quiero sonar como vieja chueca, ¿no? A mí el tema del aborto, fíjate, yo, bueno, soy publicista, mercadólogo, y la verdad es que me siento bastante liberal, por decirlo de muchas maneras. Pero a mí el temita del aborto sí me genera ruido, ¿no? Creo que hay un montón de situaciones en las que tú dirías, bueno, ¿no? Como que vamos a verlo, ¿no? Pero esto de transformarlo también en una fiesta de yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, yo creo que tendría que ser antes de, si me explico, o sea, con tanta información, etcétera, deberíamos estar haciendo otras cosas para evitar que sea el aborto el derecho a hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana, pues, o sea, hay una parte ahí que, de todo lo que estás diciendo, aparte de ser divertido, me parece bien sensato, pero me encantaría tu opinión, fíjate, y la tuya también, por supuesto, ¿no? Este, sobre este, como el límite extra, ¿no? Como que está todo prohibido a vamos todas a abortar, ¿no? O sea, como que ese punto intermedio, no sé, dame tu opinión, please. Claro, sí, pues, para mí el tema del aborto, yo soy parte del movimiento de la marea verde, que es este movimiento de la legalización del aborto, no tiene tanto que ver con el acto de abortar, y vamos todas a abortar, y, uuuh, o sea, no, no es festejar el acto de abortar, es luchar por un derecho y por una libertad de decidir sobre tu propio cuerpo lo que pasa con él. Porque, porque igual para la gente que está en contra del aborto, para la gente prohibida, no se trata de vamos a salvar estas vidas, se trata de vamos a controlar el cuerpo de las mujeres, vamos a, no vamos a permitirles ser dueñas de su propio cuerpo. Porque desde el privilegio es muy fácil pensar en una situación de aborto de, ups, no usé condón, uh, bueno, bye. Pero hay muchos casos que son muy sórdidos, muy difíciles, en los que hay niñas de 14, 15 años que fueron abusadas en su propia casa, ¿no? Situaciones bien delicadas y no pueden abortar y les hacen abortos mal practicados y acaban muertas, estériles, ¿no? O sea, es una situación de que puede ser un proceso legal, seguro y gratuito para quien lo necesite. Yo estoy segura de que abortar no es una decisión fácil para nadie. No, o sea, creo que ya si estás llegando hasta ese punto y a esa decisión tuvo que haber varios cuestionamientos detrás, ¿no? Y hay un documental que yo les recomiendo mucho que se llama 12th and Delaware, como 12 y Delaware de HBO, que es justo sobre una clínica de abortos en Florida que enfrente tiene una clínica para el cuidado del embarazo. Entonces salen los de la clínica del embarazo con pancartas, ¿no? Y a gritarles vas a matar un bebé, ¿estás seguro? Y cuando entran a la clínica de abortos ves como la doctora les dice ¿estás 100% segura de que esto es lo que quieres? Aquí nadie te va a obligar, esto no es... Entonces creo que solamente es facilitar una situación que ya de por sí se va a dar, quien quiera abortar lo va a hacer, hay mil medios muy inseguros, muy riesgosos y yo sí soy partidaria de la decisión de no traer niños al mundo que no estás equipado psicológica, física, emocional, económicamente para poder sostener porque solo estás generando más dolor y más sufrimiento y más violencia en la humanidad. Entonces, a mí lo que me parece importante es poder... O sea, no quiere decir de que ya todos aborten, sino si llega el caso en el que lo tengas que hacer, lo puedas hacer sin tener que estar dando causas ni excusas porque sí, solamente en la Ciudad de México el aborto es legal hasta la semana 12, en el resto del país es causales por ciertas situaciones de violación, riesgo de vida de la madre, X o Y, pero yo creo que debería de ser un servicio que se pueda facilitar en un proceso que ya de por sí puede ser muy traumático, no hacerlo todavía peor, eso es por lo que yo estoy luchando porque una mujer puede ser dueña de su vida y si de pronto su tío la dejó embarazada no tenga que ahora sacrificar su vida por un niño que no quiere tener, o que la obliguen a casarse con un chavito de 20 años o X cantidad de razones, una señora que ya es mayor y ya es riesgoso que lo tenga o que ya tiene seis hijos, es como hay mil situaciones, desde el privilegio es muy difícil verlos pero hay mil razones por las que me parece importante que se pueda facilitar ese servicio, ya de ahí quien decida hacerlo o no, pues tiene que ver con sus creencias, su ideología, sus circunstancias pero por lo menos saber que vas a estar en buenas manos si tienes que llegar ahí, eso es lo que yo opino sobre el aborto. Gracias. Gracias. Muy bien, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo de la prevención que tú decías que es un trabajo ya que primero hay que prevenir antes de que suceda la situación, imagínate en países como nuestros latinoamericanos que campaña de prevención hay de que no hay nada. Sí, no hay muy poca educación sexual, muy muy poca y claro por ahí debería de empezar por supuesto que tendría que haber unas campañas bien fuertes de sexualidad y de prevención pero estas cosas van a seguir pasando o sea al final si por X mil razones ¿no? que no usaste condón que se ropa lo que sea pero si ojalá los hombres se cuidaron ojalá fueran ellos responsables de esto y les hicieran vasectomía así cuando nacen vasectomía y ya los no hay amarrados y ya luego si quieren pero bueno ojalá eso fuera la primera parte pero por lo menos ya si está la situación se pueda resolver de la manera menos traumática para todos. Gracias por tu pregunta. Una pregunta más hablando sobre todo de las redes sociales me gustaría saber cómo ustedes como figuras públicas han gestionado su amor propio con todo el impacto que estamos teniendo ahorita en las redes sociales inclusive nosotros que no somos figura pública estamos impactados en ese sentido cómo ustedes hacen como para que les resbale esa parte para nosotros también porque inclusive en que no somos figuras públicas pero desde nuestras trincheras tenemos cierto trabajo y también nos están impactando como mujer sobre todo. Yo la vivo igual que cualquier otra mujer o sea más allá de cuántos seguidores tiene o qué profesión tengas yo a mí me a mí me maltrata mi amor propio las redes sociales completamente me hace pre-cuestionarme tonterías que al final son tonterías pero porque ella hace eso y yo no porque ella está haciendo esto yo no lo estoy haciendo me hace cuestionarme demasiada pendejada y hay que parar y hay que hacer como un reality check de verdad y tener muy claro tu objetivo y qué quieres hacer y que te importe poco eso es un trabajo diario eso es lo que yo te preguntaba contra qué luchas todos los días yo creo que una de las luchas no diarias pero que es constante es concéntrate en lo tuyo concéntrate en lo tuyo que no importa lo que está haciendo la otra hay gente que es amiga que más o menos hace lo mismo que yo que no la sigo porque no quiero que me haga un hueco en la cabeza es fuerte mira que ahora van a quitar los likes me parece fantástico me da un poco de tristeza pero me parece fantástico porque de verdad que se ha vuelto caníbal dejar de medirse esta cosa de compararse el uno con el otro porque ya lo hacemos naturalmente pero en las redes es más fuerte todavía sí y eso y bueno qué les puedo decir yo lo vivo exactamente igual y trato de poner perspectiva y concentrarme en lo mío y saber y repetir me lo llamo y me lo repito estás en lo tuyo estás conversando estás haciendo esto estás haciendo stand-up ocupa tu tiempo en esto y reafirmarme también las cosas buenas porque en esa conversación que nosotros tenemos con nosotras mismas que somos nuestras peores enemigas hay que decirse también las cosas buenas nosotros siempre estamos como que minimizando el éxito que tenemos minimizando nuestros logros diciendo bueno no fue gran cosa y sí fue gran cosa y hay que celebrarlo y hay que decirlo y hay que estar orgullosa de lo que hacemos no tenemos que sentir vergüenza por eso también está bien ser humilde pero no tanto hay que también pasarse la mano y decir yo también estoy haciendo las cosas bien y he trabajado para que salgan bien y eso tiene un valor totalmente y hay que eso repetirse que uno hay que creérsela hay que creérsela o sea de verdad yo lo que veo el salto cuántico en cuanto a eso en cuanto a ser una comediante más o menos y ser una gran comediante creérmela o sea eso para mí ha sido el creérmela y me empodero y digo todo lo que yo tengo que decir es cagadísimo y valioso y chingón y salgo y pum y cuando ando como nadie se ríe y peor me siento y es como un hoyo negro total en cuanto a las redes sociales mi recomendación es deja de seguir a todas las modelos de Instagram número uno a todas a las Kardashians a quien sigas o sea si sigues si sigues gente que te hace sentirte o sea cuestionate la gente que sigues si te está haciendo sentir inferior o compararte o así bye o sea no tienes que saber que desayunó tu prima en Chihuahua no tienes que saber hay mil cosas que no importan y que uno nomás por compromiso y no sé que anda siguiendo entonces yo de pronto agarro mi celular o sea mi Twitter Twitter y Facebook como que no me pueden tanto pero Instagram que es así lo peor mi heroína así que me pongo a checar mis seguidores y veo que me está aportando cada uno y digo si esto no me está aportando bye 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 y no creérsela tanto o sea la verdad es que si siempre piensen y eso yo lo hago mucho que la que puso una foto bella y te está haciendo sentir mal no tiene los patitos en fila ella también la está pasando mal en algún punto así que como que decir es un mundo de apariencia y es un mundo de ilusión y todo el mundo sufre detrás de esas fotos o sea uno no sabe ahorita en mi podcast la próxima que sale es la entrevista con Alejandra Gilmant que es una top model mexicana que está así de que Dios mío o sea una turbodiosa fuera de control ¿no? todas sus fotos así en la arena en Tulum uno la ve y dice esta mujer tiene la vida perfecta o sea es perfecta físicamente es guapísima exitosa viaja por el mundo y la entrevisté le dije Ale ¿cuál es el pensamiento recurrente en tu cabeza? me dijo que nunca voy a ser suficiente todos estamos igual todos estamos igual entonces no hay que creérnosla tanto y ver cosas de valor o sea cosas que te aporten ¿no? cosas chidas y el botón de mute es lo mejor que han hecho últimamente y el botón de mute si no quieres dejar de seguirla porque de repente es alguien cercano que te hace sentir mal mute y más nunca la ves exacto si las stories es que las stories están muy heavy yo las chaquetas que me he metido con mi ex novio o sea lo he bloqueado y desbloqueado cortamos hace tres meses y lo he bloqueado y desbloqueado un total como de 60 veces yo creo ya no lo voy a volver a ver y a los tres días pues a ver ya no me va a doler Alex si tú tienes que buscar un novio sin redes sociales no total yo necesito como alguien que ya diga así es más sexy además si como que cuál es tu Instagram más misterioso 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 total si total que se ha perdido eso totalmente el nombre ¿verdad? a mí me parece que es más sexy un hombre sin redes sociales como que no yo estoy muy ocupado tengo otras cosas que hacer y crear me encanta me derretí ya soy tuya obvio si totalmente ¿alguna otra pregunta? ah ya está hola con respecto a los tips de reinventarse yo que sigo el podcast es como muy repetitivo el que dicen como el apoyo de alguien entonces te pregunto si tú tuviste ese apoyo porque dijiste algo que como que en algún momento de estar mucho contigo misma no sé qué entonces te pregunto si en tu proceso tuviste apoyo de alguien o de de algunos si claro mucho o sea mucho apoyo mucho apoyo de mis amigos de los más cercanos como de mi núcleo más cercano de amigos obviamente de mi familia obviamente de mis papás pero luego hay temas que tampoco vas a estar hablando con tus jefes entonces mi grupo más cercano de amigos mis mejores amigos para mí son como una red en los momentos en los que me estoy cayendo y es impresionante a veces ya ni siquiera tengo que pedir la ayuda y como que llegan y te sostienen es muy importante no enajenarse de la gente y no aislarse en los procesos dolorosos uno a veces dice no yo resuelvo mi dolor conmigo pues bueno está bien pero creo que como en cualquier grupo de apoyo es eso es sentirte sostenido y contenido y que hay alguien ahí ayudándote y también encontrar la fuerza interna porque pues al final sí estás viviendo tu experiencia individual y todos llegamos solos y nos vamos a ir solos y aprender a a no depender de alguien más para que te sientas bien sino a ver cómo vas encontrando esa columna dentro de ti ese centro que te haga más fuerte más clara más segura de tus objetivos para que las cosas cada vez te tumben menos como el bambú o sea así bien arraigado y aunque venga un huracán pues ahí te zangoloteas pero ya no te tumba y te vas volando como que hay que aprender a confiar en tu fuerza propia bueno muchísimas gracias a todos por venir a los que nos ven también muchísimas gracias a los que nos escuchan recuerden suscribirse al podcast en defensa propia suscríbanse al de Alexis que es el viaje que apenas estaba comenzando y bueno nada recuerden que este podcast lo hacemos en defensa propia gracias Alexis muchas gracias Erika muchas gracias a todas lo máximo esto fue en defensa propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta luego ¡Gracias!